Morochas No comí morochas mucho Simplemente un crack Ah, es que las morochas son demasiado ricas Por lo menos yo lo que yo hago Yo estoy como que me echo una a la boca Y sale a la torchola de... ¿Viste al recluta? Dime que lo viste No, estoy viendo al pichuñito No, pichuñito No, voy a disparar Está haciendo este lobo El Florea ha tirado drones todas La ronda pero nunca ha visto de donde los tiran O de donde quedan, ¿cachai? No, yo tampoco A mi el Florea me... No sé que está haciendo este rongo ¡Fuera! Que nivel, eh Ay, ni siquiera se puede ver al nivel No entiendo porque no se puede ver en casual No lo recule Ay, vi un drone Oh, lol Me hicieron wallbang al VHitler Me hicieron wallbang al VHitler Vamos, recluta Yo creo que es noob, noob Ya, yo también empezo lo mismo por como se mueve Ya... Nooo, estoy molestando Me faltaba una sisma Se la hicieron Se la hicieron Me llamaba así El más malo así Ay, tú podías jugar mejor que él No te gustó como... What Brit? ¿Qué Brit? ¿A quién elijo? Brit como Brit? Es como una persona... Esh Pero... What Brit is he? Ya está el little boy Ah, Brit es raza Ah... Ya está el little boy Ay, pero que tierno Ay, pero que tierno Que tierno Ay, de ternura Es como el perro panzón Que bien Bien Así que eres capitalista, eh Nombrame todas las capitales La Vector La Vector siempre llega a esta tron Muy difícil levantar la fecha ¿Qué cosa? ¿La Vector? Te acordé cuando yo... Yo me descargué... No me descargué... Yo me compré Guma Mira Y... Me volvió un crack con la Vector Y después se me olvidó Después... Después no la pude controlar No me descargué no se me olvidó Ojo vaya ¡Se mataría! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Niche! ¿Qué pasó con el pecho? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y si sólo fuamos casual ¿Lo querías ir a Racket? No, me da lo mismo, bros porque no quiero arrancar mira si llega el André no vamos a arrancar pero bien transcribile por el chat uuuu let's go por el chat wazak wazak estoy devolviendo me gusta esta skin que tengo de la Vector porque como que se refleja tanto droid nada yo no lo quiero escribir tu quieres que venga el André mira esto André mira esto me iba a decir André escucha, escucha, escucha no, no puedo escucha escucha que se escucha cuando uno salta ¿cierto? ya si si cierra el ojo es un bug abre que no se escucha ¿como se llama? yo tiro para arriba no se escucha el salto tenis que mirar a la izquierda aquí en play tenis que apuntar mira te voy a mostrar con una ventana más fácil ya 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 doble black eyes el te no como yo y no con ventana de pulpo no porque oye que onda como la cuestión del dron dura un monton ahora o no? no soy yo en serio mira mi dron lol es chistoso porque yo estoy justo detrás tuyo que puso el andre? que estoy comiendo a ella ap a que? fuiste ruina? si ya mira vamos, encontramos uno en el techo por que en el techo? pero bro ahi hay una ventana no 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 es mas fácil correr la cosita eso va mira solo encuentranme en el techo maurillo esta distanciado max que le gusta complicarse ya ven se escucha esto cierto? si 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 se escucha ya que peter? eehh no encontrare macan? pero que igual se escucha un poco Ahí vi con Max, seguramente te ibas a encontrar a alguien Vicky, me odio Oye, eso disparé como lo que no me encontré a nadie Ahí está el segundo que te seguí Los cuatro ahí Iris, ¿por qué te llamas así? ¿Quién te puso ese nombre tan cringe? Debería haberte llamado cringe Cringe Cringe, no puede ser porque eres tan cringe Creo que todas, ahora le tengo que poner compensator a todas Porque todas como que tiran más para arriba que para los lados No puedo pensar en ningún arma que tira más para los lados que para arriba Yo no sé, Mike, yo le pongo cualquiera Mauri, tú eres cringe Esa es la diferencia entre tú y yo, Mauricio Tú eres cringe Yo soy abusado Yo soy chav Tú eres virgen Un gel ¿Quién? ¿Cómo la pasaste el otro día cuando fuimos a comer? bien estaba mas caro si por lo menos yo por la proxima me pido una bebida no mexico alopeta y llena si no pero estaba bueno estaba bastante bueno ah ahora que me acuerdo te voy a decir algo te voy a preguntar algo era ah necesito que me recomiende una pelicula necesito que me recomiende una pelicula que pero dejo de terminar que hayais visto con la jime que le haya gustado a los dos o a la jime porque es complicado nooo molly porque crees que te recomienden una pelicula de sexo porque porque voy a ver el logo de wall street esa creo que es de sexo me fusila no 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 estoy diciendo que me recomiende una pelicula estoy pesate con con tu bola esta atras para notar compañero no 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 esta muy buena nos gusta los dos ya va a tener en mente ah ya salio la secuela hace poco salio la semana pasada por ahi No lo he visto, si se Pero es como una... Me voy a poner mi booster Recuerda creo, porque explica como desde el inicio No se, no se Sexo Saca Sexo Ya Sexo Se lo corta en sexo, lo cortamos lo ovario No se que te contamos Ja, la pelusa tampoco Ya, maldad Para, 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 para Fun fact de Star Wars Los Jedi podían tener cuanto sexo le querían En serio Solo no podían mantener una relación Bro Confirmado por George Lucas el mismo Y los Sith Podían tener una relación Si, me imagino Si, fuera Iris Vamos saliendo, vamos saliendo Afuera Iris Adiós Adiós Fuera, buenas noches Afuera de verdad No me mira así Ando te Fue muy raro El... 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 El bug ese que nos pasó el otro día ¿Cuál? ¿Cuál? Que me puede cambiar eso El Andrés me pidió un ponte Y si, ya Y me lo cambié después Ay, si, 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 si Yo vi hace poco un video de Jagger himself ¿Qué ha pasado? Si, lo vi ahora Si, pero tú eres tonto No lo creepias Pero creo que no es la primera vez que nos pasa tampoco Pero creo que no es la primera vez que nos pasa tampoco Me acuerdo que te había pasado el tío A mi Ah si, ahí Ahora, la T5 SMG es la primera vez que con el Flash Hider no tiene nada de culo de trabajo Porque le saca lo de la izquierda a la derecha, ¿sabes? Si 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 era lo poco que tenía Maury Que voy a saber yo Me estoy molestando Que... Que cayeron Cayeron dos drones mis... Tres drones Max Puse mi jammer seguido Y... Y cayeron tres drones Momento de jammer Location secure You have been spotted by hostiles, fall back I get there Oh Oh Uh 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 Entrae Dropshot Pun Sexo Es decirlo con Orix y me llama a risa Uh Un Orix musculoso ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¿Ah, el pucho está ahí abajo? ¿Dónde está chistoso si está ahí abajo? Te gustaría que estuviese allá arriba ¿Dónde están los enemigos? Ven sube, 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 sube si antes subas y entres justo acá. A ver si llevo. A esta sala. Ah, una Twitch me está tratando de escuchar. Te digo que lo voy a gripear.